queridos cómo están muy bien bueno hoy tenemos otro vídeo y esta vez va a ser para mic amoroso dice se puede calcar una imagen illustrator fácil sí sí se puede calcar fácil en illustrator lo que tiene es los contras que vas a ver en un ratito vamos al caso acá tengo ya una imagen importada es un jpg que tiene una calidad intermedia vamos a ir a seleccionarlo y necesitas tener esta paleta abierta si no la tenés puede ser que no sea tenés que venir al menú ventana control ahí vas a abrir la paleta y ahí vas a tener el botón que estamos buscando con la imagen seleccionada vas a venir acá a calco de imagen si desplegas vas a ver todas las posibilidades que hay de calcar esta imagen y llevarla a vector obviamente a menor cantidad de colores menor cantidad de objetos y más liviano el archivo mayor calidad vamos a ver qué pasa muy bien hizo todo el proceso y ahora si yo por ejemplo esto lo pasara a contornear vería que todavía hay está el cuadro del imitador de imagen sin embargo ya está hecho a curva pero para poder verlo completamente y bien vuelvo a ponerlo en previsualizar debes marcar expandir y ahora sí finalmente vas a tener un grupo formado por todos los objetos que considero para hacerlo lo más parecido lo estás viendo seguramente cuando lo pruebes te vas a dar cuenta más detalles pero podés inclusive acercarte un poquito y vas a ver que tenemos todas estas piezas que después editarlas puede ser un inconveniente por eso te digo tiene sus pros y sus contras este tipo de calco es rápido es fácil que lo que vamos a pedir pero es más complicado para el tema de la edición espero haberte ayudado cualquier cosa en los comentarios deseado me gusta y suscríbase de chicos por favor hasta luego